Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, no les voy a alargar tanto este video porque yo sé que ustedes están bien emocionados porque ya leyeron el título del video y yo también porque por fin, por primera vez, se juntaron los dos fandom. Y es que Kimberly Loaiza y Kenny Aos podrían estar colaborando y es que hay muchas pruebas y no son por mí. Ya están publicadas por otros medios de comunicación. Bueno, déjame te explico. En lo que yo me como este pedazo de papa, te invito a que te suscribas. Aquí a mi canal es completamente gratis para que seas una de las primeras personas en enterarte de todos los chismes. También te invito a que le des like a este video y comentes qué piensas acerca de esto. Ok, perdón. Ya yo tardé mucho haciendo esto. Me imagino que tú ya te suscribiste para que tú también después estés comiendo en la comodidad de tu casa y te lleguen las notificaciones de que yo subí un nuevo chisme. Te platico. Todo comenzó mediante unos tweets que Kenny Aos hizo. Te los iba a leer, pero mejor te los dejo por aquí. Ok, tú ya te los voy a dejar por aquí. Los voy a quitar cuando yo quiera. Obviamente sí, porque yo sé que voy a quitar, perdón. Entonces, muchas personas, muchos fans de Kenny Aos empezaron a dudar. Es que cómo van a hacer una colaboración con otro fandom si ya casi no hay y los que hay pues no son cantantes, no cantan. Y pues probablemente la única colaboración que queda, porque en Twitter se leyó todo esto, quedaba el fandom de Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza pues es la única influencer cantante que todos íbamos a quedar como que en shock. Imagínense que vaya siendo Kimberly Loaiza. No inventen. Era lo que estábamos esperando para que internet explotara ahora sí y demasiado fuerte. La verdad que me emociona bastante porque últimamente la música de ellas dos está sonando demasiado, que está haciendo tendencia. Publican una canción y la vuelven tendencia a sus fandoms, que son muy buenos haciendo ese tipo de cuestiones de cosas. Entonces, pues nada, imagínense que ahorita pues ya estamos en otro ciclo donde todo es armonía, todo es paz. Y la verdad es que imagínense que, he dicho mucho imagínense, pero la verdad es que hay que imaginarnos cosas chidas. Que ellas dos hagan colaboración. No, 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 no. De hecho todavía la canción iba a salir y todos ellos dos van a estar en tendencia porque tienen demasiado poder en redes sociales que es una bonita vibra que transmiten. Entonces, yo ya espero con ansias y ojalá y que ni a vos pues publica antes para ver quién es esa persona porque ya no podemos estar esperando más. Pero estoy 100% seguro que puede ser, que puede ser Kimberly Loaiza. ¿Ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios? Díganmelo y recuerden suscribirse para el próximo video pues ya tener más información acerca de esto. Entonces, suscríbanse para que estén informados y no se pierdan nada y estén todos a detalle. Nos vemos en un nuevo próximo video. Bye.